Seguimos con Marco Sáenz, les decía, mexicano de Monterrey, Nuevo León, ahora va con Fidelina, es la canción con la cual este mexicano va a cerrar, a culminar su participación en esta ronda semifinal. Ya interpretó Saludo Cordial, El Mal Informado, aquí está El Pollo, La Puya y ahora en aire de son Fidelina. Esta es una transmisión del Canal 12, aliado de Claro, los puedes apreciar también a través de la internet, www.canal12valledupar.com, ya estamos en una señal para todo el mundo, desde cualquier lugar del planeta pueden estar pendientes de esta gran transmisión. Muy bien señores, seguimos con Marco Sáenz González, Marco Sáenz González, ahora interpreta a Fidelina, un son muy reconocido por todos nosotros. Vamos a tarima compañeros. Fidelina, un son muy reconocido por todos nosotros. Voy a coger mi acordeón, pa' que escuche mi rutina. Voy a coger mi acordeón, pa' que escuche mi rutina. Voy a coger mi acordeón, pa' que escuche mi rutina. Voy a coger mi acordeón, pa' que escuche mi rutina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!